Se dice que es como que todo matrimonio tenga crisis y vemos normal que muchos papás se lleguen a pelear. Y puede ser que sí existan diferencias entre ellos, porque son seres humanos y tienen diferentes maneras de pensar. Pero lo que no es normal es que se peleen todos los días y que ya no puedan estar juntos porque ya no hay amor entre ellos. Pero antes de continuar con estas peleas, deben pensar en nosotros, sus hijos. Aún no entendemos muchas cosas porque apenas empezamos a vivir. Las experiencias son muy pocas. Hay que estar conscientes que los jóvenes somos frágiles en nuestras emociones. Y cada pleito, cada insulto, cada golpe que vemos entre nuestros papás nos hace una herida en el corazón. Una herida que nos provoca mucho dolor y que no sabemos cómo manejar. Por eso buscamos escapar de nuestra realidad con el cutting. Pensamos que cada cortada que nos hacemos es una manera de escapar de lo que tanto nos lastima. Pero con el amor de nuestra familia y con nuestra autoestima, tenemos que comprender que el cutting solo es una salida falsa del dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!